Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series, la película de Bumblebee, Ratchet y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver en esta imagen tanto el modo robot como el modo alterno de Ratchet pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver su modo alterno, la cual es una ambulancia Cybertroniana y bueno, y acá podemos verlo con su arma en su mano derecha y haciendo una pose de batalla y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao